Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este vídeo les voy a explicar cómo editar un podcast de la manera más eficiente posible. Entonces vamos a ir a Premiere y vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso le pondré nombre Podcast. Le vamos a dar una ubicación. Yo en el escritorio tengo una carpeta con todos los archivos y vamos a colocar el proyecto ahí. Vamos a aceptar. Y lo primero que voy a hacer es crear una secuencia con los parámetros que yo necesito. En este caso la forma como yo lo hago es creando un color mate. Necesito que la secuencia sea 19, 20, 080, 24 fotogramas por segundo. Doy a aceptar. Aceptar. Y pues quiero que la secuencia se llame Podcast. Doy a aceptar. Voy a arrojar esto a la línea del tiempo y automáticamente se me crea la secuencia. Voy a eliminar esto y voy a organizar esto un poco para que veamos cómo será este proceso de edición. Lo primero que haré será traer aquí, dando doble clic, estos archivos que son los que voy a usar para editar el podcast. Este podcast se grabó con dos cámaras, se compartió pantalla y se grabó en OBS el audio de cada uno de los micrófonos de las dos personas que salen en el podcast. La idea es que con esas dos cámaras saquemos siete cámaras y ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces voy a importar los archivos. Doy a abrir. Aquí me aparecen. Y bueno, la primera cámara que yo necesito es la principal que viene a ser esta. Esta corresponde a un video que se grabó con una Sony. Le doy mantener ajustes y como pueden ver está muy zoom, ¿cierto? Digamos que se acerca mucho a las personas. Es porque esta cámara se utilizó en 4K y la secuencia que yo creé es en Full HD. Entonces lo que voy a hacer por ahora es dejarlo así y voy a seguir haciendo lo que viene a continuación. Esta es la otra cámara que se grabó con la mano, ¿cierto? Es una cámara en mano. Como pueden ver, fueron tomas sin trípode. Voy a arrojar ese clip debajo de la cámara principal. Luego vienen los audios que, como les dije, se utilizó OBS para obtenerlos, ¿cierto? Todos estos micrófonos estaban cada uno en un computador grabando con OBS. Y uno de los computadores estaba compartiendo pantalla porque durante el podcast ellos compartieron algunas cosas en un computador. Entonces, este corresponde a la captura de pantalla y audio de Kaliche que viene a ser esta persona de acá. Voy a arrojarla aquí. Aquí ya quedó. Lógicamente no lo estoy viendo, pero porque tengo que deshabilitar esto aquí. Y ahí vemos que está. Inclusive, vean que esta captura de pantalla está en un formato más pequeño a la secuencia que es HD. Y voy a hacerla Full HD. Entonces voy a dar clic derecho acá y le doy escalar a tamaño de fotograma y ya se me ajusta a la secuencia Full HD. Muy bien. Vamos a habilitar otra vez esto. Y ahora voy a arrojar este audio que, pues, como pueden ver, no tenemos nada en cuanto a video porque nada más se utilizó para grabar audio. Entonces voy a arrojarlo acá. Y alejémonos un poco. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué hice eso uno encima del otro. Porque en un podcast lo que hay que hacer es sincronizar todos los dispositivos de captura de audio y video. Entonces lo que voy a hacer es sincronizar en estos momentos. Selecciono todo. Doy clic derecho. Sincronizar. Audios. Aceptar. Y el software Premiere, en este caso, me va a empezar a sincronizar todo para que quede sonando y viéndose al mismo tiempo. Entonces vemos que ya hizo el proceso. Lo que voy a hacer es eliminar los excesos que, pues, no todas las cámaras y dispositivos de grabación empezaron al mismo tiempo. Entonces hay unos excesos que no se van a necesitar y es esto que vemos acá. Entonces para ello, pues, utilizo la opción de guillotina y elimino acá, elimino acá, elimino acá y elimino este excedente. Así me aseguro de que todas las cámaras y los audios empiecen en el mismo punto de partida. Y lo mismo voy a hacer al final. Voy a eliminar los excesos. Elimino, elimino. Y selecciono los excesos y los borro. Inclusive me acerco un poco más para ver dónde hay más excesos. Aquí. Y borro. Ahora sí, todos terminan en el mismo punto y empiezan en el mismo punto. Bueno. Entonces, como les dije, la idea es sacar de las dos cámaras y lo que se compartió en pantalla, siete cámaras o escenas. Para hacer cambios de cámara cuando están durante el podcast hablando. Entonces, si habla, por ejemplo, esta persona, yo quiero una cámara que se enfoque en él. O si habla esta persona, quiero que se enfoque en él. Y bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es crear esas cámaras. Bueno. Una cosa antes de hacer eso es utilizar únicamente el material con el que voy a trabajar. En este caso, los audios que se grabaron con las cámaras no los voy a necesitar. Solamente los de los micrófonos. Por lo tanto, el audio de esta cámara, que viene a ser este de acá, lo voy a eliminar. Entonces, doy clic derecho, desvincular y lo elimino. El audio de esta cámara, le voy a dar desvincular y lo elimino. Y únicamente me voy a quedar con los audios de Caliche y de Juan, ¿cierto? De las dos personas del podcast. Algo que voy a hacer antes es ponerlos al mismo nivel, ¿cierto? Que se escuchen más o menos al mismo volumen. Porque, pues, resulta que muchas veces un micrófono tiene una ganancia mayor que el otro. Así sea una diferencia mínima. Eso se nota durante el podcast. Y la idea es que se escuche parejo ambos micrófonos. Que las dos personas no se escuchen una más dura que la otra. Para ello, lo que voy a hacer es, pues, selecciono, digamos, a Caliche. Y le doy clic derecho. Ganancia de audio. Y aquí, donde dice normalizar pico máximo A, lo voy a poner menos 12 decibelios. Y le doy aceptar. ¿Por qué menos 12 decibelios? Porque grabé con dos micrófonos que están muy cerca el uno del otro. Entonces, en este micrófono voy a escuchar lo que dice la persona que está al lado. Así sea más pasito. Pero eso me genera un poco de ruido. Y lo que yo necesito es que esté muy bajito cada micrófono. Para que cuando se mezclen, ¿cierto? Porque eso es lo que estábamos viendo acá. Están mezclados. Pues, se sume un poquitico el volumen. Y se suba. Entonces, ya están más o menos a menos 6 decibelios. Que es el volumen recomendado para podcast. Ahora hagamos lo mismo con este audio. Le doy clic derecho. Ganancia de audio. Lo mismo. Normalizar pico máximo A. Menos 12. Le doy aceptar. Y recordemos que como están mezclados, es como si estuvieran a menos 6 decibelios. Aproximadamente. Pero, pues, más adelante tendremos que ajustar ese parámetro. Ya habiendo hecho eso, lo que sí voy a hacer a continuación es organizar las cámaras. ¿Cómo las voy a organizar? De la siguiente manera. Entonces, vemos que esta es la cámara principal. De aquí voy a sacar 2, 3, 4 ángulos. Uno general, uno un poco más cerrado. Un primer plano de una persona. Y un primer plano de la otra persona. Entonces, voy a empezar con el general. Sabemos que esto está grabando en 4K. Entonces, lo que hago es ir aquí a los controles de efectos. Y, pues, reduzco la escala al 50% para que se ajuste al Full HD. Vemos que ahí ya se ajustó. Esa vendría siendo la primera cámara. Ahora voy a crear la segunda. ¿Qué hago? Selecciono todo y lo copio y lo pego a un lado. Recordemos que la segunda cámara va a ser un poco más cerrada. Entonces, aquí podríamos aumentar nuevamente la escala. Ahora la voy a subir por ahí a 75 y voy a centrar un poco más la imagen. Más o menos ahí. Entonces, vemos que ya tenemos dos cámaras. Esta y esta. Bien. Ahora vamos a hacer las cámaras donde son los primeros planos. Para ello, hacemos lo mismo. Copio esto y lo pego acá. Entonces, esta cámara se va a enfocar en esta persona. Voy a buscar un momento donde esa persona esté hablando directo a la cámara. Aquí. Y, pues, voy a subirlo. Inclusive no a 100, sino a 115. Para que quede más primer plano. Y lo desplazo hacia esa persona. Ahora voy a hacer lo mismo para la otra persona. Voy a buscar un momento. Esto lo voy a reiniciar. Es decir, voy a hacer que quede como venía de fábrica para encontrar un momento en el que él esté mirando la cámara y así centrarla. Puede ser esta parte. Y lo que voy a hacer es poner esto a 115, como estaba el de la otra persona, y centrarlo a esta. Bien, entonces vemos que ya hay una cámara enfocándolo a él y una cámara enfocándolo a él. Entonces, ya tenemos las cuatro cámaras que salieron de una sola. Ahora vamos a utilizar la cámara en mano. ¿Cierto? Que viene a ser la que está debajo del clip principal. O sea, esta para ello, pues, simplemente copio y pego todo acá. Voy a poner esto arriba. Voy a subir esto. Y aquí voy a poner lo que estaba arriba, pues, para que se oculte con esta cámara. No lo estábamos viendo, pero era porque la línea de acá, esta linecita azul, estaba en este lado que corresponde a esta cámara. Bien, ya estamos acá. Vemos que estamos viendo lo que se grabó con la cámara en mano. Ahora vamos a sacar otra cámara, que vendría siendo lo que se compartió en pantalla, pero pongámosle chiquitico la cámara principal. Es decir, hacemos lo mismo. Copiamos y pegamos aquí a un lado. Vamos a buscar esta pantalla que viene a ser lo que se compartió. Y, pues, voy a ubicar por delante de esto la cámara principal. Así. Voy a bajar esto. Y la cámara principal la voy a resetear para que quede como venía de fábrica. Así. Y voy a ponerla al 50% y le voy a agregar un efecto que se llama recortar para hacerla visible únicamente en las partes que yo necesito, que vendría siendo, perdón, control Z. Ya le coloqué el efecto y tengo que seleccionarlo aquí para que ahí sí me permita recortar. Entonces ya voy a recortar lo que no necesito visualizar. Más o menos esto es lo que quiero ver de esta cámara. Más o menos eso. Y ahora sí vuelvo a la parte de acá de movimiento y lo escalo para que esté un poco más pequeño. Puede ser un poco más grande. Ahí lo voy a poner. Puede ser acá en esta esquina. Bien, entonces ya tenemos esta escena. O cámara, como lo quieran llamar, donde visualizamos lo que se comparte en pantalla y están ellos pequeños. Ahora voy a poner otra cámara donde estén solamente compartiendo pantalla. ¿Por qué? Porque puede ser que ellos estén compartiendo algo y el cursor del mouse pase por donde están ellos y no lo vamos a poder ver porque ellos están por delante de lo que se comparte en pantalla. Entonces es simplemente pasar esto hacia adelante y listo. Vemos que, pues efectivamente, ya no se ven ellos y solamente se ve lo que se comparte en pantalla. Hemos creado así siete escenas. Esta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, digamos que ya tenemos las escenas, pero tenemos que crearlas como cámara. Para ello, antes, antes de que hagamos eso, quiero enseñarles un truco. Vemos que esta cámara está en un formato muy plano y pues la idea en un podcast es que todas las cámaras estén más o menos con el mismo balance de blancos. Entonces yo lo que voy a hacer es igualar esta cámara a la Sony, que es la principal. Esta es una Canon. Entonces vemos que aquí los colores son muy planos y aquí son muy brillantes. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a habilitar esta opción que lo que hace es compararme un plano de referencia con donde yo tengo el cursor. Se dan cuenta que si yo me desplazo, este lado es el que se mueve. Entonces lo voy a llevar hasta acá, que es donde están ellos en la Canon, en la cámara Canon. Voy a buscar más o menos un plano donde se vean los dos. Este puede ser ese plano. ¿Por qué busco un plano donde se vean los dos? Porque pues lo que yo estoy visualizando en este lado es la referencia de la Sony, que es un plano donde se ven ambos. Yo aquí puedo seleccionar un momento exacto, ¿cierto? Miren que aquí me está seleccionando el tiempo 00000 que viene a ser este de acá del principio, ¿cierto? Pero yo quiero que sea, por ejemplo, un poco más adelante. Lo puedo desplazar acá y vendría siendo un momento de esta parte, ¿cierto? Si yo quiero un tiempo exacto, lo puedo encontrar acá. Digamos que voy a deshabilitar esto un segundo. Quiero que este momento de acá sea el momento exacto, pero visto desde la cámara Sony. Para ello pues hay un truquito que les voy a enseñar y es simplemente utilizar el color mate que creamos para crear la secuencia, o sea, este, ponerlo aquí al principio y estirarlo hasta este punto y copiarlo y pegarlo aquí. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que en este punto es donde se visualiza lo que vemos en la Sony y es esto mismo que estamos visualizando desde la Canon. Entonces ahora sí voy a comparar esos dos momentos exactos de video para tratar de que el balance blanco sea igual en ambos. Lo que voy a hacer es simplemente irme acá, llegar al momento exacto que vine a ser después de este color mate. Un poco más adelante. Ahí y vemos que ya estamos visualizando esta escena. Entonces vemos que estamos en este tiempo, lo que hago es copiarlo y ya les voy a decir dónde lo vamos a pegar. Ese momento es exactamente este de acá, visto desde la cámara Canon. Voy a pararme ahí y vemos que eso es lo que vemos en pantalla desde la Canon. Ahora vuelvo a esta opción y aquí voy a pegar el tiempo que copié. Le voy a dar, pegar, enter y ya tenemos los dos momentos exactos. Este es el de la Sony y este es el de la Canon. Ahora sí voy a hacer un balance de blancos donde lo de la Canon quiero que se parezca a lo de la Sony. Para ello pues les voy a enseñar cómo lo hago y ustedes lo pueden aplicar también cuando estén editando podcast con diferentes cámaras. Selecciono el clip correspondiente a la Canon. Voy a desplazarme un poco hacia acá. Habilito color de Lumetri. Voy a subir corrección y ya a ojo empiezo a ver cuáles son las cosas que necesita este video para ser parecido a este. Lo primero es que necesita contraste. Voy a subirlo. Bien. Ahora lo que necesita es bajar un poco el brillo porque noto que tiene mucho resaltado. Voy a bajar los resaltados más o menos a menos 50. Ahí ya quedó con más o menos el mismo resaltado. Pero necesito que tenga un poco más de sombras porque este está todavía un poco brillante. Entonces voy a bajar un poco las sombras a un punto donde se mezcle más o menos esto acá. Porque vemos que aquí hay como una línea que separa este video de este video. Yo quiero que se mezcle, que parezca que sean solo un video. Entonces vamos a buscar más o menos ese momento. Es más o menos ahí. Diría que menos 25. Bien. Ahora otra cosa que noto es que necesito un poco más de saturación o de intensidad. Entonces me voy a esta opción que se llama creativo y le doy de intensidad más o menos 50. Ahí ya mejoró un poco. Le voy a dar un poco de saturación. Más o menos 105. No mucho. Y vemos que ya están más o menos igual de saturados. Algo que yo noto es que la Canon está viendo el rojo un poco azulado. Tira o tiende más hacia el violeta. Mientras que la Sony sí da un tono más rojizo y tirando hacia el naranja. Entonces si yo hago un balance de blancos desde esta opción me va a afectar todo. Pero yo veo que en general todo quedó muy bien. Lo único que hay que modificar es el rojo. Para ello pues únicamente altero el tono rojo. Para eso me voy a curvas. Me voy a la opción tono versus tono. Con este cuenta gotas selecciono el color rojo. Y vemos que aquí se me generaron los nodos o los puntos dentro del rango del color rojo. Ahora sí. Si yo muevo este nodo vemos que me afecta el rojo. Voy a llevarlo a un punto donde se parezca más o menos al rojo que tengo al lado izquierdo. Que viene a ser más o menos ahí. Entonces vemos que ya tenemos dos imágenes muy parecidas en cuanto al balance de blancos. Inclusive si yo deshabilito los parámetros de Lumetri que le ingresé a este clip. Vean el antes y vean el después. Antes, después. Entonces ya tenemos tonos muy parecidos. Voy a deshabilitar esta opción y ahora voy a eliminar estos color mate que había creado únicamente para posicionarme en momentos precisos del video. Bueno, ahora viene la magia que es crear las cámaras para poder editar de manera fluida el podcast y no tener que hacer lo que muchas personas hacen. Que es colocar un clip uno encima del otro y recortar uno para darle visibilidad al otro y mover. Y eso es un descontrol. Entonces la idea es crear cámaras. Voy a seleccionar todo esto. Le doy clic derecho, anidar y le digo 1 que corresponde a la cámara 1. Lo mismo con esto. Clic derecho, anidar 2. Con esto, clic derecho, anidar 3. Con esto, clic derecho, anidar 4. Con esto, clic derecho, anidar 5. Con esto, clic derecho, anidar 6. Y con esto, clic derecho, anidar 7. Ya esto lo puedo borrar porque como ya lo anideé, ya se me creó aquí, ¿cierto? En donde yo traigo todo el material para editar. Entonces lo voy a ahorrar de aquí de la secuencia y lo que voy a hacer es, habiendo creado estas cámaras, pues como les dije la idea es hacer algo eficiente y pues muchas personas lo que hacen es, por ejemplo, tiran esta cámara acá y tiran esta cámara acá, ¿cierto? Entonces si quieren que se visualice la cámara que está debajo, cortan un pedazo de este video, lo recortan y ahí sí vemos que pasan de este plano a este plano y lo mismo si quieren que se visualice otra cámara, entonces recortan un pedazo de acá, acá por ejemplo y ya si se visualiza, entonces a la persona y eso es una manera de hacerlo, pero no es eficiente, la idea es hacerlo de la forma más eficiente. Para ello voy a eliminar nuevamente esto, lo que hay que hacer es seleccionar todas las cámaras que creamos, clic derecho y crear secuencia de origen multicámara, esa es la opción más eficiente para editar un podcast, la selecciono, aquí le doy cualquier nombre, ya tiene el nombre de podcast, así se va a llamar esta secuencia multicámaras, le digo que se sincronicen todas las cámaras, en este caso con el punto de origen, porque sabemos que todas comparten el mismo audio y al principio lo que hicimos fue alinearlas para que pues pudiéramos utilizar esta opción de punto de entrada y así pues todas las cámaras van a estar sincronizadas. Bien, ya después esta opción la dejo aquí en automático y aquí en audio le digo que el ajuste de secuencia tome como base el audio de la cámara 1 o le puedo decir que me traiga todos los audios de todas las cámaras, pero eso es un error porque entonces se me van a escuchar todos los audios de todas las cámaras que aunque es el mismo es como si se repitiera varias veces y se sube mucho el volumen y se quema, se oye horrible. O le puedo decir que cuando yo hago un cambio de cámara pues también me cambie el audio y que se escuche el de la cámara que estoy utilizando, que en este caso como todas las cámaras compartan el mismo audio es lo mismo si utilizo esa opción que está bien o si utilizo la opción de cámara 1, ¿por qué? porque como comparten el mismo audio pues si yo dejo que nada más se escuche el audio de la cámara 1 pues va a ser lo mismo porque voy a escuchar el mismo audio en todas las cámaras, entonces en este caso lo voy a dejar así y aquí le doy que las cámaras, el nombre de las cámaras sea enumerar las cámaras, ¿cierto? para que yo hundiendo teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 que son las cámaras pues se hagan los cambios automáticamente, voy a dar aceptar y vemos que aquí se me creó la secuencia multicámara, si yo arrastro esto a la línea del tiempo vemos que solo es una secuencia donde ya están aquí adentro todas las otras cámaras y aquí está el audio que vamos a utilizar que está sincronizado con todas las otras cámaras, entonces si yo hundo 1 que en este caso vemos que es la secuencia que estoy visualizando, esta es la cámara que voy a ver, si hundo 2 esta es la cámara que voy a ver, si hundo 3 esta es la cámara que voy a ver, si hundo 4 esta es la cámara que voy a ver, 5 esta, 6 esta, 7 esta, sin ellos acá y lo único que hay que hacer es cada vez que queramos hacer un cambio de cámara es cortar un pedazo de la secuencia y a la que sigue, a la secuencia de la derecha le ponemos otro número, hagamos un ejemplo, voy a ampliar aquí el audio para visualizar un poco más las ondas y poder entender bien en qué parte debo cortar, bueno algo que les iba a explicar es cómo hago yo para nivelar más aún más el audio a menos 6 decibelios, me voy a esta opción de mezclador de pista de audio y aquí este es el audio 1, o sea corresponde a este canal, el del audio 1, entonces lo voy a desplegar acá y voy a utilizar una opción que se llama limitador forzado, doy doble clic y le voy a decir a menos 6 decibelios, de esa manera garantizo que todo lo que se escuche en esta pista de audio 1 se limite a menos 6 decibelios. Bien, entonces yo veo que el podcast empieza a partir de acá, voy a eliminar esto de aquí para acá porque pues no lo necesito. Lo elimino, ahí se eliminó y empieza el podcast. Bueno, ahí señores, bienvenidos a otro episodio de El Proceso con Carlos y con Juan. Aquí voy a hacer un corte de secuencia y quiero que ya a partir de acá se visualice el ángulo de la cámara 2, que se haga un pequeño zoom. El día de hoy les vamos a estar comentando sobre Kishu, ¿qué ha pasado con Kishu? Aquí voy a hacer un corte y quiero que ya se visualice en este caso esta persona. Voy a seleccionar este lado de la secuencia y le doy 4 porque él está en la cámara 4. En las últimas semanas, en el último mes, hay algo más de Kishu que salió. Aquí voy a cortar y quiero que volvamos al ángulo de la cámara. Bueno, digamos que quiero mostrar lo que están compartiendo en pantalla. Ah, si no lo estén haciendo en estos momentos, entonces le voy a dar cámara 6 y pasa a esta cámara. Un ángel guardián, todo eso se lo vamos a estar contando. Aquí voy a cortar y pasemos, por ejemplo, la cámara en mano. Cámara en mano vendría siendo 5. En este video, así que quédense ahí. Y bueno, aquí habló la otra persona, entonces quiero que se visualice la cámara 3. Quédense hasta el final. Y cortar. Bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Van a ir recortando, eliminando lo que no necesiten. Vamos a ver cuál es el resultado hasta ahora. Bueno, señores, bienvenidos a otro episodio de El Proceso con Carlos. Y con Juan. El día de hoy les vamos a estar comentando sobre Kishu. ¿Qué ha pasado con Kishu en las últimas semanas? En el último mes, hay algo más de Kishu que salió. Un ángel guardián. Todo eso se lo vamos a estar contando en este video. Así que quédense ahí. Quédense hasta el final. Bueno, chicos, y esa es la manera más eficiente para editar un podcast. Ya de aquí en adelante es creatividad de ustedes. ¿Dónde quieren hacer cambios de cámara? O si quieren crear escenas con más cámaras. Por ejemplo, vimos que creamos lo que se estaba compartiendo en pantalla con la cámara chiquiteca acá abajo. Pueden poner otra cámara arriba. Ya es creatividad de ustedes. Espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones porque voy a estar subiendo más de este tipo de contenidos. Aprovecho y los invito a que visiten mi sitio web. Voy a dejar el enlace en la descripción para que conozcan mi portafolio y mis tarifas en caso de que necesiten un video. Y pues bueno, yo puedo ser la persona que se los edite. O si tienen un cliente que necesita un video, me pueden contactar y podemos llegar a un acuerdo para que ustedes le cumplan a su cliente y no dejen de prestar este servicio. No siendo más, me despido y hasta un próximo video. Chau.